¿Qué es el esfuerzo de la terapia intensiva? ¿Qué es el esfuerzo de la terapia intensiva? Por lo tanto necesitamos tener una respuesta solidaria, una respuesta de toda el área metropolitana en tomar medidas que son muy difíciles, que son complejas, que requiere siempre el esfuerzo que ya hicieron todos nuestros vecinos hasta ahora. Pero necesitamos el último esfuerzo, un esfuerzo de tomarnos dos semanas más de un aislamiento en fase 1, cosa que le hemos transmitido el apoyo al gobernador y al presidente de la nación para que así sea, para que se pueda completar esto en toda el área metropolitana. Y seguramente nos encontraremos trabajando codo a codo, solidariamente, entendiendo las problemáticas de que es muy muy complicado, pero también que sepamos que hemos hecho una tarea titánica, tanto la provincia como la nación como el municipio. Y ustedes, fundamentalmente, en el apoyo cotidiano, en el esfuerzo cotidiano, en la comprensión, en el acompañamiento y en la solidaridad. Así que un abrazo para todos, gracias y seguramente nos seguiremos viendo en cada uno de los lugares de la ciudad cuando podamos abrazarnos y volver a convivir en una ciudad que nos gusta, que nos apasiona y que gracias al apoyo de todos ustedes podemos seguir viviendo. Gracias. Gracias.